Tu haces como que me pagas Es una lucha de clases Óyelo mi negro, el patrón, te está robando Óyelo mi negro, el patrón, te está explotando Óyelo contra el patrón, te está matando Yo no soy un ser humano dentro de la instalación Para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción Que no tiene sentimientos, corazón y aspiraciones Que piensa por accidente y carece de emociones Óyelo mi negro, el patrón, te está robando Óyelo mi negro, el patrón, te está explotando Óyelo contra el patrón, te está matando Que lo sepan bien tus hijos, que la ropa que se ponen Y toda su buena crianza la producen mis pulmones Y mis hijos sobreviven desnutridos y amargados Son carnitas de hospitales, con sus vientres pronunciados Óyelo mi negro, el patrón, te está robando Óyelo mi negro, el patrón, te está explotando Óyelo contra el patrón, te está matando Quieres curar tus pecados en tiempos de navidad Arrojándonos migajas de aguinaldo caridad Pero no subes los sueldos y robas la utilidad Que nos toca por derecho, ahí demuestra su maldad Óyelo mi negro, el patrón, te está robando Óyelo mi negro, el patrón, te está explotando Óyelo contra el patrón, te está matando Mexicanistas y colombianos, canameñitas, venezolanos Uruguayistas y brasileiros, con los argentinos y los peruanos Sabor, amargo pero sabor Pero ya estoy decidiendo, dejar de ser explotado Y ese día patroncito, vas a amanecer ahorcado Te ahorcaremos con las tripas, en el último general Y te haremos la mortaja, con cuero de cardenal Óyelo mi negro, el patrón, te está robando Óyelo mi negro, el patrón, te está explotando Óyelo con pa' y el patrón, te está matando Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces Esto no es un bailecito, es una lucha de clases Óyelo toito, de sur a norte Óyelo toito, de norte a sur Míralo mi negro, el patrón, te está robando Fíjate mi negro, el patrón, te está explotando Míralo mi negro, el patrón, te está robando Fíjate mi negro, el patrón, te está robando